En este evento donde vamos a presentar el taller Papeo Seguro en Casa de Arena que llevaremos a cabo el próximo 24, 25 y 26 de noviembre. Tengo el honor de presentarles a la licenciada Nadia Rodríguez, coordinadora de vinculación del Disturión, la licenciada Nadia Fernández Martínez Valdés, directora general del Disturión, y la licenciada Laura López Huiles, directora del Instituto Resilio. Y bueno, antes de dar inicio, y cederle el micrófono a Laura para que nos platique más detallé. Para nosotros, un maestro de formar parte de este proyecto y quiero agradecerle a Laura y a la licenciada de Silvia que nos han invitado a formar parte hace siete años. Como empresa socialmente responsable, creemos en la importancia de generar financiación, cumpliendo las mujeres a la sociedad para lograr el impacto. Y este es el caso por lo que sabemos que a través del DIN vamos a generar un gran impacto. Sabemos que el impacto sobre las manos y vamos a brindarles las herramientas, las herramientas de la salud que necesitan para impactar en los niños y jóvenes, en la salud mental, sobre todo en los más vulnerables, que es lo que necesitamos hoy en día. Hoy tenemos las herramientas y agradecemos realmente a la licenciada de Silvia por acercándolas y sabemos que va a tener un impacto social muy grande. Recil es una institución que brinda cerca de las ventas para el desarrollo de la inteligencia musical y capacidades residentes y niños y adolescentes para que les ayuden a aportar las adversidades y salir de ellas, convirtiéndolos en fuerza positiva de motivación para un futuro de bienestar personal y transformación de su entorno. La confianza que nos ha brindado Díaz Correón con su Presidenta Margaria García, la señora señora Breva, y su Directora General, la licenciada Manuel Martínez, y todos los que nos han hecho es invaluable para nosotros. Pues con esta sinergia y gracias a nuestros patrocinadores podemos permear conocimientos y herramientas de vital importancia para trabajadores de la salud mental, de la salud mental, sobre todo en aquellos que trabajan para el condado privado. El curso taller Apego Seguro y Caja de Arena, construyendo Apego Seguro y el uso de la Caja de Arena como herramienta de asociación del trauma, será impartido por el reposiciatra la doctora Rafaela Santos Rivas, Presidenta del Instituto Español de Excellencia de Madrid, España, y la psicóloga clínica y forense Noelia Marta Novillo, miembro del Instituto Español de Resilencia, igualmente, invitado a la doctora de Madrid. Este curso es dirigido a los trabajadores de la salud mental y emocional, básicamente psicólogos, pero pues todas las personas que trabajan cerca de los niños y que influyen en ellos de alguna manera. En este curso se aprenderá básicamente, son como tres divisiones, ¿no? La primera en este curso se aprenderá a crear un empleo seguro a los pacientes, sabiendo que es la base para poder construir los resultados satisfactorios en el proceso terapéutico. Hay que tener en cuenta que estos resultados provienen fundamentalmente del vínculo que se establece por el paciente, además de un buen abordaje terapéutico. La segunda es, se trabajará con la técnica terapéutica de la caja de arena. Es una herramienta que permite dar gozo a lo que ocurre en el interior de una persona, pensamientos, emociones y sensaciones corporales, sin necesitar el mundo de las palabras. Su uso es especialmente importante en casos de trauma complejo, porque son personas con dificultades para verbalizar los contenidos cívicos. La metodología de este curso será práctica, incluyendo dinámicas, presentaciones y poniendo en juego la propia experiencia de los participantes mediante ejercicios vinculares para los individuales y grupales. Para finalizar, tendremos un taller adicional para los cuidadores terapeutas, puesto que los cuidadores son expuestos a situaciones traumáticas y tienen un mayor riesgo de problemas de ansiedad, depresión e incluso llenando a desarrollar un posible estrés postraumático y una tendencia a olvidarse de su bienestar emocional para acercarse en el otro. Desde esta perspectiva, aprender recursos de regulación emocional es imprescindible para la prevención y un adecuado afrontamiento de estas situaciones críticas que ponen en peligro la salud emocional y física del cuidador. En este taller se enseñarán estos recursos mediante dinámicas para favorecer la identificación y regulación emocional, estrategias de comportamiento saludables, el autocuidado y la resiliencia. Pero sí, yo quería comentarles que para Resilia es muy importante llegar a permear en todo lo que es la red que ha creado DIV DIV Coahuila y que aparte ellos, DIV Coahuila y que aparte incluyen a todas las instituciones de Coahuila y las invitan a que formen parte de esta formación y capacitación para llevarle esto a sus trabajadores. Quiero agradecer el apoyo a Victoria al Grupo Cinsa, al Grupo Zulman, Lafito 25, Olman, Peñones, Hotel Fresno Barerías y Glickstorp por su confianza y siempre estar pues ahora sí que meses para ayudar. Cabe mencionar que en el mes de febrero hicimos una capacitación también con el residuo que recibía y ahí tuvimos 400 beneficiarios aquí del municipio de Torreo y no solamente en el municipio de Torreo. Tuvimos 15 municipios limitados en esa ocasión y sabemos que este evento va a tener un impacto y resultado si ustedes llevan este mensaje que hoy vamos dando. En aquella ocasión estuvieron 7 universidades estuvieron presidencias gubernamentales como la Dirección de Seguridad Pública, Centro de Protección Integral del Estado, el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer y Coahuila Universidad de San entre otros que se sumaron a esta causa. Sabemos que de esa capacitación de febrero tuvieron muchos frutos que se dieron porque es importante tener claro que después de la pandemia teníamos un poquito dañados emocionalmente fieles y públicamente. Entonces, para Dígito Reón, para la señora Celina, para la licenciada Manuel, es de suma importancia tener estos espacios de prevención ya que la prevención es más barata, más efectiva que la intervención. Sin embargo, estamos teniendo programas también de intervención pero estamos también ajustando para la prevención. Las personas que vienen a preservar son personas tan capaces y que dominan tanto el tema que lo hablan de una manera muy sencilla que todos entendemos no tenemos que ser profesionales de la salud mental pero sí es importante que este curso ayer acudan profesionales porque básicamente son herramientas que se dan en terapia son para poder ayudar al paciente a través de sus cuidadores de sus psicólogos. El primer día que se puede el encuentro es una jornada de diez horas que empieza desde las ocho y media de la mañana con el registro y acomodo de los participantes y existen los temas que vamos a ver neurociencia, trauma y apego seguro, el sistema motivacional del apego, tipos de apego y relaciones de desecadena, evaluación de tipos de apego en la terapia, trauma y apego y así sucesivamente hasta las diez y nueve horas. Entonces lo que hacemos es acercar estas herramientas traer a la gente que es especialista en ciertos temas en este caso por ejemplo en febrero que fue trauma complejo y autosexual era una necesidad enorme que tenían las asociaciones en los albergues porque no saben muchos de ellos no saben cómo tratar el trauma complejo es un trauma tan profundo y tan complicado tan complicado así como necesito la verdad que no tienen las herramientas para trabajar entonces por eso trajimos esta formación en febrero que era específicamente para tratar trabajo complejo relacionado también con la autosexual porque no tengo las necesidades que se los puede tener nadie para ver pero es alarmante el tema del autosexual en nuestra región o sea ya no hablamos de todo México sino de nuestra región de los futuros es por donde hay que empezar entonces eso es como que lo que usamos nosotros como el teléfono para ver esto se está necesitando entonces vamos a traerlo tenemos un vínculo muy importante con el Instituto de Español de Residencia que tiene gente super brillante trabajando ahí y que nos han ayudado mucho la laguna tienen mucha laguna desde el primer día que vinieron entonces siempre están dispuestas a venir a capacitar son personas que están relacionadas con la Universidad de Stanford que están relacionadas con tanto el sector como la doctora Santos es presidenta de la asociación de los todos los estrés postraumáticos desde 20 años en España bueno lo que nos estamos dando la tarea es atacarlo cada uno desde donde podemos o desde donde tenemos una una inferencia lo que comenta la licenciada fue empezó a darse este tema y esta preocupación por los niños que están institucionalizados son niños institucionalizados hay muchas causas sabemos que hay causas de todos que salen a las calles y paran el tráfico y se manifiestan los niños no tienen como manifestarse mucho menos los niños institucionalizados nosotros encontramos niños como lo comentaba fue el caso de unas españolas que estaban haciendo un servicio social y se dieron cuenta que estos niños que estaban albergados en la casa cuna estaban completamente en un abandono emocional tienes techo tienes comida el niño no se va dormindo de hambre tiene donde dormir pero decía la persona necesitaba de un doctor que si estos niños a la larga acaban muriendo porque no tienen un apego es mejor que tengan un apego cada tres años que cambien la administración o lo que sea pero a no tenerlo y nosotros tenemos el problema también en cuanto a las adopciones a partir de los 5, 6, 7 años los niños ya siguen institucionalizados hasta que salen a los 18 entonces es desde ahí en donde a DIP empezó platicando con el Instituto de Resilio y por eso lo vimos al Estado la Presidenta Honoraria se dio la tarea de hablarlo con todos los presidentes de los Estados con la misma esposa el señor gobernador para ver los albergues que son casas de asistencia como las que nosotros tenemos bueno después de la pandemia en el sector nos hemos dado cuenta que ha tenido un impacto muy fuerte en la salud mental los registros para consultas psiquiátricas han aumentado muchísimo la violencia en las mujeres ha aumentado también muchísimo del 20 al 21 se publicó y esas son unas estadísticas que tenemos también hay un 32.5 de la población que está deprimido o estamos deprimidos por lo menos una vez en el año entonces es un tema que tenemos que tener presente porque solo se puede trabajar lo que se ve entonces nosotros queremos visibilizar la importancia de tener vínculos afectivos sanos y yo creo que el beneficio lo que preguntabas llega directamente al paciente y si el psicólogo toma estas habilidades y estas herramientas se lleva al paciente y el paciente va a cambiar sea niño adolescente grande y habiendo un cambio en la familia inherentemente a un cambio en el adulto que era lo que preguntaban a cualquier joven si tú se ha nazado un niño y empieza a modificar sus conductas su entorno cambia por eso estamos apostando al desarrollo urbano estamos apostando a la salud mental estamos apostando a capacitar al mayor número de gente que esté dando la cara a estos niños y niñas que están vulnerables en estos momentos por eso nuestra importancia de que sean psicólogos nuestra importancia de que sean servidores públicos que están en diferentes dependencias para que su vínculo sea más afectivo más cálido más sano y que pueda verse reflejado no solamente en 1, 2, 3 sino en 20 25 gentes que atreven diariamente entonces si lo multiplicamos este es un impacto bastante amplio ahorita tan solo como un día que sacamos la convocatoria y ya llevamos 141 personas registradas en un solo día me imagino que con esta con esta rueda de prensa se va a disparar y eso es lo que queremos que llegue al mayor número de personas que pueda hacer uso de estas herramientas y que lo compartan de manera decidida ¿para cuántas personas? para 400 personas ¿cuántas personas? se le va a dar preferencia a los que ya tomaron el curso sin embargo se va a tomar en cuenta todas las perspectivas que estamos hablando aquí con Laura de la respuesta de la respuesta que veamos de la población ¿qué es lo más importante? es totalmente gratuito esto es lo más importante que con organismos socialmente responsables o los que ven aquí se puede llevar a empresas socialmente responsables podemos llevar a cabo estos eventos y también se llega a organismos de la sociedad civil en el anterior más de 47 organismos de la sociedad civil serían beneficiados y ellos también a su vez replican sus conocimientos en sus beneficiarios gracias